Gloria a Dios, los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿y cuándo pasaron estas cosas? Gloria al Señor, pero Jesús era claro con los discípulos, Él todo se lo decía a ellos, aleluya, no se lo decía, lo que le decía a los discípulos, eran los discípulos, y lo que le decía a la gente, era la gente, Gloria al Señor. Dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte, estaban aparte con el Señor, Gloria a Jesús, allí no había más nadie, Gloria a Dios, aleluya, aparte, diciendo, dinos cuándo será estas cosas, y qué señal habrá de tu venida. Los discípulos iban profundos con Dios, aleluya, estaban aprovechando el tiempo con el Señor, Gloria a Jesús, porque ellos estaban bien atentos a todo lo que el Señor decía, y cuando le hablaba a la gente, ellos estaban ahí, cada pisada del maestro, los discípulos estaban con ellos, aleluya, con Él, Gloria a Jesús, aleluya. Y dice, la palabra, estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo. Hoy en día, también tenemos que tener cuidado, porque el Señor lo dice en su palabra, según se lo dijo a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Y hoy en día, hay muchos por el mundo, alabándose a Dios, aleluya, diciendo que ellos son el Cristo. Yo me recuerdo aquel varón que se levantó de Puerto Rico, aleluya, que decía que era Jesús, óigame, aleluya, Padre Santo. Cuando yo me enteré que Él murió, yo dije, ay Dios mío, Padre Celestial, porque tanta gente le seguía, aleluya. Y hay que tener cuidado, entonces, porque a veces dicen, allá hay un evangelista, y cómo el Señor lo usa. Mira, no nos miramos nosotros mismos, aleluya, que si nos ponemos en las manos de Jesús, alabándose a Dios, aleluya. No puede ser a través de nosotros muchas cosas grandes y poderosas, porque es Cristo que le sirve a aquel que usa a Jehová. Nosotros le servimos también, pero si somos vagos para buscar su rostro, somos vagos para orar, para consagrarnos, para buscar su presencia, para buscar su palabra. Aleluya. Aleluya. Nunca el Señor va a poder hacer nada con nosotros, aleluya. Aleluya. Si nos ponemos en las manos de Jesús, aleluya, como se pone la gente que el Señor usa, Dios puede hacer con nosotros lo mismo. Lo mismo, porque es el mismo Cristo, es la misma palabra la que estamos aprendiendo, aleluya. Tenemos que aprender de Jesús. No podemos aprender del hermano, ni de la hermana, ni del predicador más grande del mundo. Solamente Dios hace con cada uno de nosotros como Él quiere, y habla como quiere. Aleluya, santo, y la palabra que da es Salé, y se cumple la palabra, porque esta palabra que estamos hablando hoy, se está cumpliendo, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Terremoto. Ya están habiendo muchos. En México hubo, y eso fue terrible que hizo en México. Gloria al Señor, aleluya. Ya en Puerto Rico, ya tembló la tierra, pero Dios tiene todavía misericordia. A ver si los que hay, aleluya, que no han entrado a redir de Dios, aleluya, y los hechiceros, y los brujos, y todo mundo, aleluya, se arrepiente de su pecado. Que arrepiente y se convierte al Cristo de la gloria, porque Él es el que tiene misericordia. Alabado sea Dios, aleluya. El hombre no tiene misericordia, pero Cristo tiene misericordia. Alabado sea el Señor, alabanza. Y Él tiene amor, mucho amor para las almas. Bendito sea Dios. Porque Él llora al ver la condición de este mundo, y a ver todo lo que está pasando. Usted sabe lo que es Dios desde el cielo, mirando tantos crímenes. Inocentes. Aleluya, oh gloria. Santo. Oh Dios del cielo. Dice, que nadie os engañe. Hay muchos engañadores, hermano. Hay muchos que se hacen pasar por profetas. Hay muchos que se hacen pasar por el Señor. Aleluya. ¿Cuánto? Gente. No se han levantado, y la gente le sigue. Y la gente le sigue. A ese hombre que lo hubo. Aleluya. Por allá, no sé por qué sitio. Gloria al Señor. Y tenía un beso bien grande, una finca. Aleluya. Y envenenó a toda aquella gente. Oiga a mí. Los mató. Ay, santo. Santo. ¿Ese es el Cristo? No, el Cristo no hace eso. El Señor Jesús no hace eso. Aleluya, gloria a Dios. Eso lo hace un endemoniado. Un hijo del diablo. Ese es el que lo hace, gloria a Dios. Porque el amor, no tiene amor para esa gente. Aleluya. Aleluya, Dios santo. Y se acostó con cuantas mujeres. ¿Ah? Se creía que era Salomón. ¿Quién era Salomón? Santo. Hay muchos que quieren ser salomones aquí en la tierra. A la gente quieren tener un montón de mujeres. A la madre que le sigan. Amado sea Dios. Pero no, no. Salomón hubo nada más que uno. Gloria a Dios. Aleluya. Y era de Dios. Alabados sea Jesús. Aleluya. Alabados sea el Señor. Y dice. Gloria. Porque vendrán muchos en mi nombre. Como aquel que se llamaba Jesús. Diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Ese hombre se puso fría. Un millonario. Tenía cargos de dos clases. Aleluya. Gloria a Dios. Y le daban casa. Y le daban cargos buenos. Y le daban. Miren, amado. Aleluya. Y se creía que era un Dios. Pero ese se puso el 666. ¿A dónde está el amor? Porque eso no se muestra. Y muchos se pusieron el 666. Aleluya. Santo. Mira. Alabados sea Dios. Como los engañó. Los engañó a todos. Aleluya. A mucha gente que le siguió. Ese hombre. Los engañó. Bendito Dios. Y decía que se tenían que poner el 666. Porque él era Jesús. Mira. Chancho. Gloria a Dios. Tenía que nacer de nuevo. Aleluya. Tenía que arrepentirse de la verdad. Y convertirse a Cristo. Los demonios se metieron en él. Y eso era lo que lo dirigía. El mismo diablo lo dirigía. Santo. Dios. Aleluya. Él da. El enemigo da para después quitarle. Ay. Sí, señor. Aleluya. Yo te doy. Pero la anda es mía. Aleluya. Eso es lo que hace el enemigo. Le da al hombre. Toma. 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 Y en el momento. Aleluya. Que su vuelva a parte. Y dice. Ahora es mío. Y ahora. No va a salir de donde tú vas a estar. Ahora te gobierno yo. Aleluya. Aquí y allá abajo. Amén. Oh, santo. Dios. Aleluya. Santo. Mi Dios. Ay, Padre celestial. Dios. Yo iréis de guerra. Y rumores de guerra. Amén. Mirad que no os turbéis. Amén. Estas cosas que están pasando en Puerto Rico. Amén. Los niños no habían turbado. Y los niños estaban desesperados. Amén. Amén. Nerviosos. Aleluya. Mucha gente estaba nerviosa. Amén. Y desesperada. Por la condición. Por lo que estaba pasando. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero no se acordaban del Dios del Cielo. Santo. Solamente. Aleluya. Estaban en el aprieto. En la desesperación. Aleluya. Santo. Jehová. Pero solamente. Aleluya. El Dios del Cielo podía darle la tranquilidad y la paz. Aleluya. Pero no la buscaban. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Porque el que busca la paz. Que Cristo verdaderamente va a encontrar la paz de Dios. Suena. El mundo va a paz. Pero eso por unos momentos. Pero la paz de Cristo es en el alma. La paz de Cristo está dentro del corazón. Santo. Alabado sea Dios. Aleluya. La tranquilidad. Aleluya. Por eso el Señor dice que su pueblo no se turbe. Santo. Porque nosotros sabemos por la palabra que esto ha de cumplirse. Porque es su palabra. Y hasta que no se cumpla su palabra. Santo. Él no va a venir. Gloria a Dios. Palo sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque dice aquí que esto es principio de dolores. Amén. Este es principio de dolores. Gloria a Dios lo que está pasando. Todavía no ha pasado. Aleluya. Todavía no ha pasado todo lo que viene. Aleluya. El Señor quiere que el pueblo se humilde. Aleluya. Y que se consagre a Él. Y que busque en su presencia. Aleluya. Que estén preparados. Santo. Aleluya. Y quietos. Como le dijo el Señor a Moisés. Aleluya. Al pasar. Aleluya. El mar rojo. Él dijo. Estás quieto. Estés quieto. Y conoces que Dios. Soy Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios Santo. Y ahora nosotros tenemos que conocer que esto está pasando. Porque Dios lo está permitiendo. Porque hay mucha destrucción en el mundo. En los humanos. Aleluya. Gente quitándole la vida a los niños. Gente quitándole la vida a los jóvenes. Gente quitándole la vida a los adultos. Gente quitándole la vida. Ay Santo. Abasó a la masada. Había Puerto Rico. Una mujer. Aleluya. Anciana. Gloria a Dios. Vivía sola. Y tenía su carro. Vivía un hombre. Aleluya. Con un ladrillo. Lo que fuera. Le dio y la mató. Sí. Para llevarse su carro. Que no era de él. Era de esa anciana. Amén. Santo Dios. Pero lo cogieron. Mucha. Pero lo cogieron. Aleluya. El abusador lo cogieron. Ay Santo. El abusador de Dios. Tú sabes lo que es eso. Aleluya. Que ni en su propia casa. Pueden tener tranquilidad. Están seguros. Aleluya. Seguro no está en Cristo. Aleluya. De ahí fuera. No hay seguridad. No hay seguridad. Santo. Solamente. Porque dice la palabra. Que el ángel de Jehová. Acampa alrededor del que le teme. Y le defiende. Aleluya. Y le libra de los peligros. Le libra del mal. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Jesús. Oh Santo. Oh Gloria a Dios. La palabra de Dios dice. Mi paso de no mi paso. No como el mundo lo da. Yo la doy. Aleluya. Oh Gloria a Dios. La paz de Cristo es diferente. Aleluya. 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 La paz de Cristo es diferente. Aleluya. Pero el Cristo. La gloria. Da paz. Aleluya. El hogar es de paz. Alabanza Jesús. Aleluya. 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 Porque está. Aleluya. 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 Por eso hay veces que vienen cristianos al hogar suyo. Aleluya. Y dice que. Que paz se siente aquí. Santo. Amén. Porque donde está Cristo. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Oh bendito Dios. Gloria a Dios. Ay Padre. Santo es el Señor. Oh Santo. Gracias Jesús. Gracias. Gracias Padre. Gracias. Ay hermano. Yo no sé lo que yo siento. Pero yo siento un poco. La malamatía. Santo. Dios se avanzó. Ay allá va su. Oh Gloria. Sí. Camazón. Ay Santo. Dios. Palabra de su. Ay Padre Santo. Gracias Jesús. Aquí está su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice. Todavía no es el fin. Ay Santo. Porque son principios de dolor. Amén. Gloria a Dios. Porque se levantará nación contra nación. Amén. Y reino contra reino. Y habrá peste. Hambre. Terremotos. Y diferentes. Lugares. Amén. Habrá estas cosas. En diferentes lugares. Gloria a Dios Santo. ¿Y qué pasa? Dio uno. Que llegó el temblor hasta Florida. Hasta Florida. Pasó por Santo Domingo. Pasó. Aleluya por. Por allá. Por las. Por. Amáica. Y las pequeñas de Puerto Rico. Amáica. Siguió por ir para acá. Y llegó hasta Florida. Hermano. Eso. Gloria a Dios. Y yo pensaba. Oh Dios mío. Aleluya. Pero las cosas. Todavía no acaban ahí. Alabado sea el Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Y dice. Gloria al Señor. Porque se levantará nación contra nación. Y ustedes saben. Una cosa. Que los Estados Unidos. Van a ser traicionados. Ya el Señor lo dijo. Van a ser traicionados. Y una hermana. De nuestra iglesia. El Señor les reveló. Alabado sea. Cuando empezó eso. Allá en Puerto Rico. El Señor. Ella dice que estaba con un medio despierta. Aleluya. Y el Señor le mostraba. Alabado sea el Señor. Que helicópteros corrían por Persilvania. Aleluya. Y lo bajaron. Y pegaron a tirar bombas para abajo. Y eso explotaba. Y cogía fuego. Y Reding iba cogiendo fuego. Fuego. Gloria al Señor. Aleluya. Ay santo. Dios. Aleluya. Oh. Alabado sea Dios. Y él le dijo. Aleluya a esa hermana. Dios. Dile. A mi pueblo. Que unjan. Los linteres de sus puertas. Que unjan. Aleluya. Gloria al Señor. Las ventanas. Que unjan. Las camas. Y alrededor de las camas. Rama. La matía. La basura. Que unjan. Que unjan. Que unjan. Que lo sellen. Que lo sellen. Aleluya. Les recordó. Cuando. Aleluya. El Señor. Le dijo a Moisés. Aleluya. Que matara. Un cabrito. O una. Una abeja. Para coger la sangre. Para pegarle a los linteres. De los. Linteres de los. 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 Entonces. Eso hizo Moisés. Y cuando. Ella dijo eso. Yo dije. Ah. Esa va a ser la señal. Porque Dios. Está mandando a hacer eso. Aleluya. Porque dijo. Le dijo. Porque la muerte va a pasar. Pero. Vea. Aleluya. La señal. De la serte. Alabarse a Jesús. Va a pasar de largo. Avanzo. Yo avanzo. Y le dijo. Y ella dice que vio. Aleluya. Unos. Soldados. Enemigos. Y venían por las casas. Y se metían en las casas. Y mataban los que estaban ahí. Y se llevaban. Todo lo que había ahí. Los alimentos. Porque el Señor le dijo a ella. Mira. Quiero. Decirte. Que le diga a mi pueblo. Que guarde. Guarde. Mucha agua. Mucha agua. Mucha alimento. Mucha comida. Mucha. Aleluya. Medicina. Mucha de todo. Para abanza el Señor. Mucho. Ándalo. Más allá. Ay. Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Abaunse a Dios. Para que tengan. Gloria a Dios. Lo que necesitan. Amén. Oh santo Dios. Aleluya. Al Señor. Una cosa tremenda. Hermana. Ay santo Dios. Aleluya. Y le dijo. Vive. A la delta. Aleluya. Y estoy adecuando. Aleluya. Para que el pueblo. Se aperciba. Aleluya. Y ningún mal le va a tocar. A mis recogidos. A los míos. Aleluya. Los guardo yo. Le dijo. Los guardo yo. Los libros yo. Aleluya. Vos saca. Aleluya. 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 el reino contra el reino y habrá peste peste cuando se mueren cuando mueren mueren un montón de gente gloria a Dios santo peste y hambre va a haber hambre hambre hermano usted sabe una cosa cuando la gente vea más malos que buenos se van a ir y van a coger todo lo que necesiten y van a estar los almacenes vacíos y no va a haber agua y no va a haber comida no va a haber comida imagínese aquí en los Estados Unidos ay Padre Santo y si todo esto será el principio de los dolores entonces entregarán a tribulación va a haber persecución la gente cree que no va a haber persecución contra los hijos de Dios contra el pueblo Señor vamos a perseguir ay Padre Señor